A mí tu sueño llegó tarde al día Mi reflejo material es un día Cuando es la realidad y cuando un sueño El sol que lucha con nuestras sombras De tanto andar, se cansa y se va Viejos colores traen dolores Se malinicia la ceremonia Y bandosas borrachas se mueven, se mueven Pequeños mares traen grandes olas Me revuelcan en fantasmas míos Me revuelcan en fantasmas míos Yo ya no quiero ver mucho más Y ya no quiero ver más allá Y ya no quiero ver mucho más 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 Y ya no quiero ver mucho más